y vamos a comprar una casa estamos jugando este juego de barbie y vamos a ver que compramos mira mira barbie aquí con su moñito tan largo vamos a ver quién esta persona en esta casa tan grande vamos a entrar para ver cómo se ve adentro mire qué bonito tiene muchos postes y su computadora su laptop vamos a ver qué está viendo mira se crece que es reina con su little pot vamos a salir esta puesta para ver oh mira qué bonita sus flores cocina vamos a ver otra casa para ver si me das una idea cómo hacer la mía hasta la casa de ella hola cómo está y tu cuerpo dónde está tú no tienes oh mira tiene macho el padre ahí está qué le pasa qué te pasa está corriendo vamos a ver acá ahhh este mundo está corriendo para el mall vamos a el mall para ver ahhh mira todos esos cabellos mmm ay qué ridícula tan ay qué ridícula me veo con este pelo tan largo ay no tengo que cambiar mi cabello ay no tengo que cambiar mi cabello vamos a ver cómo me pongo el pelo ahora maybe ahhh no me lo puedo cambiar ahhh vamos a ver por aquí para ver ay dios Dios mío qué pero tan largo tengo ay mis labios son rojos vamos a ver acá ahhh vamos a ver aquí que me pongo mmm ah me gusta como natural maybe un moñito no no se puede Ahora vamos a ver la ropa Unos jeans ¡Epa! Tengo que cambiarme de pelo Este pelo está muy largo ¡Ah! Me puse esa ropa No, vamos a cambiar Otra vez Para los jeans Que estaban acá Este se ve mejor Para mí Y ahora Ese pelo está muy ridículo Pero está bien No puedo hacer este No Y mi cara ¿Dónde está? Vamos a ver Aquí Aquí hay más Baby tiene un pintalabio azul No Vamos a ver el ojo Vamos a ver acá atrás Uh, este está bonito Azul ¿Vengo? ¡Ah! ¡Qué bonita estoy! Mira, me parezco a Leto Kim La rapera Leto Kim Que se ha hecho tantas servillas Vamos a ver Nos vamos ahora Para comprar una casita Ay, mira esta mansión Chacho Está Uh, está for sale Espérate Dice que está for sale Ok, la quiero comprar Ok, la quiero comprar Ahora puedo entrar yo Es mi casa Puedo ahora comprarla Necesito dinero Give me dinero Yo quiero, yo quiero dinero Eh Y yo quiero, yo quiero dinero Eh ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está dinero? Dime, dime, dime ¿Cómo saca dinero? Ah Mira mi camisa Dice Slay Oh, mira mi casita Tan chiquita Parece una casita De Little Midgets Oh, tengo 100 150 ¿Qué puedo comprar Con 150? Nada Nada Vamos a hacer ejercicio Exicio Vamos a ver ¿Qué está pasando acá? Mira esta Hola ¿Cómo está? ¿Para dónde vas? No está corriendo Para ningún lado ¿Qué es un tremendo Desbuste? Ah Se fue Ah Bendito Parece que la gente En este neighborhood No es nice Oh, well Vamos a ver Esta persona Mírala Todavía está Acá arriba Tokia ¿Qué le pasa a esta Unilady? Vamos Vamos a ir para acá Todavía no tiene Nada nuevo Déjame ver ¿Qué tiene nuevo? Oh Lo mismo Ok Déjame ver Ahora si tengo Más dinero Para comprar Más cosas Para mi casita Wow Yo quiero decir Casota Porque para mí Va a ser una casota Grandota Esta no es mi casa Mira esta piscina Mira esta piscina Aló Me metí en tu piscina ¿Y qué? Y lo hago otra vez Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me vas a ver Déjame esconderme Por acá Vamos a meternos En su casa Para ver Que tiene Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud está ahí la veo dónde está ahí vamos a entrar oh 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 me vas a ver ahí está seca me vio vamos por acá dame un cafecito ahora mismo yo me llamo Litu Kim si soy Litu Kim rapera si necesito un cafecito me puede salvar un cafecito aló aló alguien oh cómo está mira dame un cafecito lo tienes ok vámonos para arriba para ver qué tiene vamos a ver no tiene nada esta pobre no tiene nada no tiene ropa para que una cama vamos a ver por acá que tiene lo mismo ok déjame irme para mi casita ahora esto es toquea aquí en su casa oh no oh no oh no para mi casita donde está mi casa mi casita cita oh hola neighbor otro neighbor hola cómo está hi how are you hi hi qué qué dices no quieres que me mude por aquí por qué 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 tú vas a Ignacio oh ok yo sigo por acá para mi casita donde está aquí está mi casita decidió todo vamos a ver mi un cafecito o vamos a ver que puedo comprar p vamos a ver qué más mi carrito vale cinco mil dólares Vamos a comprar Kate Necesito más dinero para mi Para mi garden My garden Vamos a ver Now it's 1.300 Necesito 200 más Oh, come on Go, go, go Ahora Oh, una computadora vale 500 Solo 500 Que es de Dell Hmm Tiene que ser una computadora bien bonita Vamos a ver Oh, sí Ahora necesito comprar plantas 2.700 ¿Qué pasó? Oh, mire qué lindo Mi computadora Vamos a ver Quienes están en Facebook Nadie A ver si tengo mail You got no mail Ok Que más me plantitas Let's see $8.50 $8.50 Living room Ah, right here It says living room Living room Cash It's this one I got it Ah, got a living room Mi salita Mi couch Mi sofá Ah, qué lindo Que más puedo comprar $4.50 $4.50 Ay, tanto dinero Uno era mil algo Cuál era kitchen La cocina Vamos a ver La cocina Está Ah, por aquí Ahí lo compré La cocinita mía Vamos a ver Cómo se ve Mira mi cocina Ay, chus Mira mi cocina Oh Y no tengo nada de comer Solamente esas frutitas ¿Y quién va a vivir con frutitas? ¿Quién? ¿Quién vas a sobrevivir con solamente frutas? ¿Quién? ¿Tú? No yo Ah, let's see Vamos a ver Nada 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 Y acá Oh Segundo Lever room Segundo sala Ah, espérate Voy a tener dos salas I choose I choose Oh, este dice First room Oh Come on Second room Segundo cuarto Mil Quiniento One thousand Five hundred Quiniento mil Más Quiniento dólares No quiniento mil Quinientos más Come on Tanto corriendo Corriendo Siendo Sicio Pero esta Barbie es Una fitness Barbie Soy la fitness Barbie Tendo mi Dicinueve And I'm a strong Barbie Strongest one of all Like Gladiator Barbie That's right Gladiator Barbie There's none like me It's good to be yourself Be different Just be yourself Oh It's looking so pretty It looks like a long time Just to build this Mi 300 Siento ¿Qué puedo comprar? ¿De dónde está? 2,700 2,700 Ah, estoy cansada No 2,100 What the ¿Qué? What ¿Quién compró un carro? What, what, what ¿De dónde? Show off Let's see Somebody got a new car and doesn't know how to act, seriously? Get over it, it's just a car So this is high, I need to get over here See what's... Oh, 2000, okay 2000 2000 2000 What? Yeah! Let's see, here Ta-da! Wow, looking nice Que bonito! Let's see Let's see 2700 No, 1700 Y acá es Yep, 2700 que voy a coger Este, para más plantas Ay, quien quiere más plantas Yo no necesito plantas Porque tenemos que tener tantas plantas Para esta casuta Come on, dame dinero Yo quiero, yo quiero dinero Eh, eh Quiero, yo quiero dinero Eh Eh Solo quiero mucho, mucho dinero Dame, dame más, dame más dinero Yo quiero a comprar mi casita Comprar mucha, mucha más cosita Mira toda esta planta que compré Mira, mira, más planta, planta que compré Mira mi casita tan bonita y chiquitito Mira mi casita como va Mira mi computer Mira mi plantita Mira mi cocina Cocinita linda Oh Vamos acá Vamos acá Vamos acá Uh Mira aquí Mira aquí Mi sofá Mira esa planta 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 Vamos acá Vamos acá Y mira ese metro Vamos, vamos, vamos para mi casita Mira, 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 mira Qué linda Yo quiero, yo quiero mucho, mucho, mucho más Mucho, 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 mucho más dinero Nero Nero Nero, nero, nero Nero Das, das, das Dame más, más dinero Dame más, más dinero Dame más, más dinero Ay, trees Oh Yo quiero, yo quiero piscina Piscina, piscina Yo quiero, yo quiero piscina Dame esa piscina Que me, que me gusta Vamos a tirarlo en mi piscinita Oh 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 Beautiful Oh 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 It's looking nice It's looking nice Looking, looking nice, nice house Wow Looking really good vamos a ver para acá $3,500 para más plantas oh, bathroom vanity the trees the trees is the cheapest one vamos a ver acá el carro vale $5,000 para un carro vamos a comprar un carro yo quiero, yo quiero un carro eh, eh dame, dame un carro vamos a comprar un carro ahora un carro, carro ahora ahora mismo voy a comprar mi carro dame, dame, dame mi carro, carro mira, mira como compro mi carro ahí yo voy a comprar mi carro que, 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 mi carro dame, dame, dame mi carro oh, vámonos vámonos, vámonos, vámonos y tarán, epa, mi carrito lindo uh, uh, uh para donde me voy para ningún lado para donde te vas para ningún lado oh, angui, otra persona compró un carro que se me lo llevan que se me lo llevan y a la gente ahí que se me lo lleven Gracias.